Hola, soy Marlon Ceballos y hoy les voy a mostrar una característica incluida en la última actualización de Illustrator, la actualización de junio del 2020. Esta característica se llama Cloud Documents o Documentos en la Nube. Los documentos en la nube, de hecho, son una característica que ya está incluida en Photoshop. Para que ustedes puedan tener acceso a esta característica dentro de Illustrator, deben asegurarse que la versión de Illustrator sea 24.2. Si ustedes no tienen esta versión, entonces no van a poder utilizar la característica de Cloud Documents, pero recuerden que pueden actualizar rápida y fácilmente utilizando la aplicación Creative Cloud de escritorio. Ahora me encuentro en la pantalla de bienvenida de Illustrator. En la parte izquierda nosotros tenemos un menú. Dentro de ese menú vamos a encontrar una opción que se llama Cloud Documents o Documentos en la Nube. Al seleccionar esta opción, entonces vamos a ver los diferentes documentos en la nube que previamente he guardado con la aplicación Illustrator. Los documentos en la nube simplemente son documentos de Illustrator que han sido guardados en un espacio de almacenamiento que hace parte del servicio de Creative Cloud. Por ese motivo se denomina en la nube. Si nosotros vamos al área Home, dentro de esta pantalla de bienvenida, entonces vamos a poder ver los documentos recientes. Tanto documentos locales, es decir, que están guardados en mi computador, como documentos que están guardados en la nube. Si quiero mostrar solamente los documentos en la nube, entonces hago clic sobre este elemento de este menú. Y aquí tenemos este elemento que está guardado en la nube. Observen que aquí vemos tres puntos. Esto permite mostrar las opciones de un menú, así que hago un clic y tenemos las diferentes opciones. Open o abrir este documento. Rename o cambiar de nombre o renombrar. Delete o borrar. Y Move to o mover a otra ubicación. Yo voy a empezar eliminando este documento, así que selecciono la opción Delete o borrar. Y observen que estamos realizando ese proceso de eliminación, pero recuerden, es un documento que se encuentra en la nube. Existen múltiples ventajas de trabajar con documentos en la nube. La primera ventaja es la movilidad. Si nosotros guardamos un documento en la nube, podemos acceder a ese documento desde cualquier computador, simplemente ingresando con nuestro usuario y nuestro password, es decir, el Adobe ID. Y además, nosotros podemos acceder a ese documento también utilizando las diferentes aplicaciones móviles que están disponibles actualmente por parte de Adobe. Dentro de esas aplicaciones móviles, pronto, nosotros vamos a tener la aplicación de Adobe Illustrator para iPad. Adobe anunció esta aplicación desde el año pasado y probablemente esté pronto a ser liberada. De manera que cuando esta aplicación sea liberada, cada vez que trabajemos con esa versión de Illustrator para iPad y creemos un nuevo documento, ese documento automáticamente se va a guardar en la nube. Y podemos acceder posteriormente a ese documento utilizando la versión de Illustrator para escritorio. O también de forma apuesta. Trabajamos desde Illustrator para escritorio y guardamos un documento, pero un documento en la nube. Al guardar ese documento en la nube, también podemos acceder desde esa versión de Illustrator para iPad. Voy a abrir un documento que tengo en mi computador, así que utilicé la taja de teclado Comando O o Control O. Ese documento se llama Retro.ai. Hago clic en el botón Open o Abrir. Y aquí tenemos nuestro documento listo para empezar a trabajar. Lo primero que voy a hacer es a guardar este documento en la nube. Actualmente es un documento local, así que voy al menú File o Archivo, selecciono el comando Save As o Guardar Como y observen que ahora me aparece esta ventana. Dentro de esta ventana nosotros encontramos dos opciones. Crear o guardar nuestro documento en la nube o crear o guardar nuestro documento de forma local, es decir, en nuestro computador. Voy entonces a hacer clic sobre este botón para guardar mi documento en la nube. Save to Cloud Documents. Si siempre voy a estar guardando mis documentos en la nube, yo puedo marcar esta casilla para que no me vuelva a mostrar esta ventana, sino que siempre me muestre la opción de guardar en la nube. Yo voy a dejar desmarcada esta casilla y hago clic sobre este botón. Observen que me aparece la opción de renombrar este documento. Yo voy a dejar el mismo nombre, Retro. Hago clic en el botón Save o Guardar de esta ventana y se está realizando el proceso de guardada. Ahora, si miramos en esta pestaña, donde normalmente vemos el nombre de los archivos, entonces encontramos dos características que diferencian este documento en la nube de un documento local. La primera característica es este ícono de la nube, que me está indicando, obviamente, que es un Cloud Document o un documento guardado en la nube, es decir, guardado en el sistema de almacenamiento de Creative Cloud. Y la segunda pista que tenemos es la extensión. Observen que la extensión regular de un documento de Illustrator es .ai, Adobe Illustrator, y como este es un documento que está guardado en la nube, entonces la extensión cambia un poco. La extensión ahora es aic, Adobe Illustrator Cloud, es decir, que este es un documento guardado en la nube. Voy a cerrar este documento utilizando la taja de teclado Comando W o Control W. Y nuevamente, si venimos al Home, dentro de esta pantalla de bienvenida, aquí tenemos los documentos recientes. Si selecciono este elemento Cloud Documents dentro de este menú, entonces aquí tenemos ese documento en la nube, porque solamente ese documento lo he guardado en la nube. Es el único Cloud Document que tengo actualmente. Voy a hacer un clic sobre ese documento para abrirlo en Illustrator. Y ahora voy a hacer algunos cambios. Por ejemplo, voy a seleccionar este texto y voy a cambiar su tamaño. Vamos a hacer este texto un poco más pequeño. Estoy manteniendo la proporción, más o menos a este tamaño. Voy a seleccionar este elemento del fondo y voy a cambiar el color del contorno. Pero antes de cambiar el color del contorno, voy a guardar los cambios. Entonces, bajo el menú File, selecciono el comando Save o Guardar y ya he guardado los cambios. Voy a hacer el nuevo cambio. Voy a cambiar este color de magenta, es decir, el contorno. Vamos a cambiarlo, por ejemplo, a amarillo. Guardo también este cambio. Algo interesante de los Cloud Documents o documentos en la nube es que tienen un sistema de auto guardado. Y nosotros podemos configurar la frecuencia de ese auto guardado. Para eso, entonces, abrimos la ventana Preference o Preferencias. Voy a utilizar el atajo de teclado, comando K o Control K, para abrir las preferencias de Illustrator. En esta ventana de Preferencias, voy a seleccionar esta categoría, File Handling o Manejo de Archivos. Y tenemos un grupo de opciones que corresponden a File Save Options u opciones de guardado de archivo. Tenemos la opción de guardar de forma automática datos de recuperación, si el archivo por algún motivo se daña, es decir, queda corrupto. Y más hacia la parte inferior, tenemos la opción de Frecuencia de Guardado Automático de los documentos en la nube. Observen que la frecuencia actual es 5 minutos. Yo puedo hacer un clic en esta flecha y puedo cambiar esa frecuencia de auto guardado. Voy a salir de esta ventana Preferences o Preferencias presionando la tecla Escape porque no hice ningún cambio. Y ahora voy a cerrar este documento porque no lo necesito tener más abierto. Así que utilizo el atajo de teclado Comando W o Control W si estamos trabajando en Windows. Y ya tengo un documento que ha sido creado en la nube. Voy entonces al navegador y dentro del navegador voy a acceder a esta URL assets.adobe.com En esta URL nosotros vamos a encontrar los diferentes documentos que creamos en la nube utilizando diferentes aplicaciones y diferentes funciones de las aplicaciones. Al ingresar en esta URL esta es la interfaz que encontramos y observen que encontramos este menú en la parte izquierda. Files o archivos Libraries o bibliotecas Publish o publicados es decir documentos que yo he publicado Share with you o compartido contigo y Delete o elementos eliminados. Como acabo de crear un documento en la nube entonces en este elemento Files o archivos vamos a tener tres opciones. Dentro de esas tres opciones necesito ingresar a esta opción que se llama Cloud Documents o Documentos en la nube. Hago un clic y aquí tenemos los diferentes documentos en la nube. Observen que varias aplicaciones pueden crear documentos en la nube. Adobe XD que es una aplicación para crear prototipos y diseños de aplicaciones y sitios web. Photoshop y tenemos también Illustrator. Voy entonces a abrir este documento entonces hago un clic y el documento se abre con la previsualización correspondiente. Entonces en la parte derecha nosotros vamos a encontrar unos íconos. Este ícono permite abrir y gestionar los comentarios la información del documento y el timeline o el historial del documento. A mí esta opción me parece muy interesante. Voy entonces a hacer un clic y se abre esta ventana que me permite realizar un proceso de versionamiento. es decir que los diferentes cambios o ediciones que he realizado al documento se han ido almacenando dentro de esta ventana y yo puedo acceder a todas las versiones de ese documento. Entonces tenemos tres versiones las tres versiones se crearon de forma bastante cercana respecto al tiempo 9.22 9.24 y 9.24 miremos la versión más antigua la 9.22 entonces hago un clic y aquí tenemos la versión tal como teníamos el documento originalmente. Voy a hacer un clic en la siguiente versión y aquí tenemos el cambio con el texto más pequeño y en la última versión y aquí tenemos el cambio con el color que modifique respecto al contorno. ¿Qué pasa si nosotros queremos volver por ejemplo a la primera versión? Esto es posible simplemente selecciono la primera versión hago clic sobre estos tres puntos y aquí tenemos estas dos opciones darle un nombre a esa versión un nombre que sea más fácil de identificar o simplemente hacer un revert es decir regresar nuestro documento a esa versión yo voy a hacer eso entonces selecciono esta opción y la versión actual del documento se convierte en esa versión que era la primera opción entonces observen que se crea un nuevo nivel dentro de ese historial y ese nivel o esa versión corresponde a la versión 9.31 entonces hago un clic y observen que esa es la versión actual de manera que si yo voy a Illustrator y abro este documento en la nube observen que estamos abriendo básicamente la versión original porque nosotros regresamos a esa versión original voy a cerrar nuevamente este documento utilizando el atajo de teclado comando W o control W recuerden que desde Illustrator nosotros también podemos gestionar en esta parte los archivos y ahora voy a abrir nuevamente este documento en la nube y tenemos este botón en la parte superior derecha de la interfaz que se llama Get Link u Obtener Vínculo voy a hacer un clic y observen que se abre esta ventana y en esta ventana me va a mostrar un link o un vínculo este link o este vínculo permite que yo comparta este documento en la nube con otras personas así que voy a hacer clic en este botón Copy Link o Copiar Vínculo en la parte inferior de esta ventana nosotros tenemos los diferentes permisos que yo quiero dar a ese vínculo entonces puedo permitir que las personas que accedan a ese vínculo hagan comentarios sobre el documento y puedo permitir que guarden este documento en su propio espacio de la nube o en su propio espacio de Creative Cloud ahora voy a ir a el navegador voy a abrir una nueva pestaña y voy a pegar esa URL para abrirla dentro de este navegador después de abrir este documento en la nube en el navegador entonces tenemos una interfaz bastante similar a lo que estábamos viendo en el otro navegador cuando estoy como Marlon Ceballos recuerden que estoy como Juan puedo hacer varias cosas en esta interfaz o Juan puede hacer varias cosas primero puede ver la información de este documento el tipo de documento cuando fue cargado la última modificación etcétera y también puedo realizar comentarios sobre este documento por supuesto porque eso me lo permitió Marlon Ceballos cuando creó el link Marlon Ceballos sin embargo puede restringir recuerden esos permisos también porque está permitido por Marlon Ceballos entonces tengo este botón en la parte superior derecha que dice copy to your work o copiar a tu trabajo es decir puedo copiar este documento a mi espacio de almacenamiento al espacio de almacenamiento de Juan ¿qué pasa si Juan no tiene un usuario y un password de Adobe? es decir no tiene un Adobe ID voy entonces a hacer clic sobre este botón y voy a hacer clic sobre esta opción sync out voy a salir de esta sesión es decir voy a simular que Juan no ha creado un usuario y un password o un Adobe ID y observen que aún así yo tengo acceso a ciertas características aún así me aparece la opción copy to your work y aún así yo puedo escribir comentarios si hago clic sin embargo en este botón copy to your work entonces observen lo que ocurre me va a preguntar mi usuario y mi password de Adobe yo no quiero supongan crear ese usuario y ese password Juan no quiere eso entonces simplemente no va a poder copiar este documento a su espacio de trabajo porque no existe si no tiene el Adobe ID pero si puede hacer comentarios entonces voy a escribir dentro de los comentarios por ejemplo revisar los colores es un comentario global y hago clic en este botón submit observen que me pregunta si quiero continuar como un invitado o si quiero ingresar con mi usuario de Adobe mi Adobe ID yo puedo crear este Adobe ID de forma gratuita o simplemente le voy a decir mi nombre es Juan hago clic en el botón continue o continuar y entonces he creado este comentario como Juan voy a volver entonces a Marlon Ceballos y si vamos a los comentarios observen que aquí tenemos ya el comentario de Juan el cual yo puedo responder el cual puedo eliminar o puedo marcar como resolve un comentario marcado como resolve quiere decir que lo que propuso por ejemplo la otra persona si es un revisor entonces ya se resolvió o ya se corrigió o simplemente eliminó este comentario voy a responderle la respuesta es por favor ser más específico entonces vuelvo donde Juan y observen que no me aparece la respuesta ¿por qué no me aparece la respuesta? porque resulta que Juan no se ha logueado no ha ingresado con su usuario y su password de Adobe ID entonces los comentarios no aparecen de una forma automática por lo tanto yo tengo que refrescar la pantalla del navegador y observen que ahora ya tengo acceso a esa respuesta si ustedes quieren que esa respuesta sea automática sin necesidad de refrescar la pantalla del navegador entonces lo mejor es crear de forma gratuita un Adobe ID y eso entonces permite que esto se actualice de forma automática es decir hay ventajas en realizar este proceso usando el usuario y el password de Adobe entonces como se pueden dar cuenta existen dos ventajas muy grandes a mi modo de ver de utilizar estos documentos en la nube primero que tenemos esta capacidad de versionamiento del documento y segundo que podemos realizar un flujo de revisión de forma online muy rápido y muy fácil ahora voy a ir a Illustrator voy a abrir este documento es el mismo documento en la nube y bajo el menú window o ventana voy a abrir un panel que se llama version history o historial de la versión aquí tenemos nuestro panel y observen que en este panel nosotros también tenemos acceso al historial de este documento porque es un documento en la nube y podemos también acceder a las opciones que veíamos dentro del navegador puedo aplicar un nombre a esta versión puedo hacer un revert de esta versión etc estos son los cloud documents o documentos en la nube como pueden ver una característica muy interesante que ustedes pueden empezar a utilizar ya mismo solamente necesitan actualizar la versión de Illustrator muchas gracias y nos vemos en otro tutorial y nos vemos que nos vemos